hola qué tal amigos bienvenidos de nuevo a su canal mario les saluda en esta oportunidad en este nuevo día en el que han surgido noticias calientes del fútbol salvadoreño una mañana muy agitada en el seno de la federación salvadoreña de fútbol vamos a repasar un poquito de cada cosa que se dijo en la presentación de los nuevos miembros de la comisión normalizadora y por supuesto tenemos que darle cancha tenemos que hablar de la noticia más fuerte de todas que ha sido la salida de diogo gama de la dirección deportiva de la festfoot vamos a hacer un resumen de la conferencia de prensa y también ahondar en lo que podrían ser las razones que apuntan a la salida del portugués de la máxima comandancia de las elecciones nacionales bueno para quienes todavía se vienen enterando de qué es lo que ha pasado esta mañana en la festfoot fueron presentados ante los medios de comunicación y ante el público los tres nuevos miembros de la comisión normalizadora los que relevan a humberto sáenz marinero y a sus compañeros para los próximos seis meses encabezó la presentación rolando gonzález el nuevo presidente de la festfoot también marden de león y óscar giralte estos últimos dos salvadoreños uno procedente del ámbito del baloncesto y otro de la dirigencia del club deportivo águila respectivamente estos tres pues brindaron algunas explicaciones algunos acercamientos de lo que van a hacer y básicamente hay cuatro puntos que al menos yo he identificado en el discurso que estas personas brindaron ante los medios lo primero que dijeron y que a mí me parece súper llamativo es que no hay una certeza y no hay digamos una transparencia total de cómo está el estado de los estatutos del fútbol salvadoreño por momentos en la rueda de prensa daban a entender que ni ellos sabían si humberto sáenz había enviado los estatutos a la fifa en otras como que asumían que si los había enviado y que sobre eso iban a comenzar a trabajar a ultimar esa parte de la legislación del fútbol salvadoreño que tenemos pero en todo en todo caso queda un poquito confuso afortunadamente horas después de esta conferencia de prensa humberto sáenz marinero presentó pruebas de que si se recibieron los estatutos esto lo colgó él en su cuenta de twitter de x y ahí parece que está un poquito más claro de que si hay un borrador presentado sobre el cual tendrán que trabajar rollo gonzález giralt y de león en los próximos meses ese es un lado de la conferencia el otro punto que para mí si resulta como que llamativo es que la comisión todavía no ha sido acreditada por el índez recuerden que las credenciales de la normalizadora vencían el 31 de agosto si había una buena voluntad del índez de renovar este permiso para que estos dirigentes pudieran conducirse como representantes del fútbol salvadoreño pero por cuestiones burocráticas esta gestión no se pudo hacer todavía y están en espera de que la comisión continúe mientras tanto margarita echeverría seguirá oficiando como la mandamás oficial y ante los medios legales de esta comisión de esta federación sobre todo y el tercer punto que nos lleva inmediatamente al cuarto es que diogo gama ha sido relevado de sus funciones de director deportivo ya se sabe los integrantes han dicho que llegaron a un acuerdo que entre comillas fue satisfactorio para ambos y ante las constantes preguntas de los medios ellos se limitaron a decir que simple y sencillamente habían acordado todas las partes que tanto en la institución como el dirigente partieran caminos y se limitaron a no decir más lo cual abre muchísimas dudas muchas interrogantes una de ellas es quién se va a encargar de las elecciones nacionales y ante eso dijeron que de momento estas personas estos tres comisionados pues oficiarán y se encargarán de toda la gestión de selecciones para los próximos seis meses y bien sobre todo la salida de gama fue el punto álgido el punto central a la cumbre de toda esta situación entendible porque era un dirigente además de polémico digamos que ocupaba un cargo súper importante en la estructura deportiva de la selección de la federación y en los últimos días crecieron muchas versiones que ponían en entredicho la credibilidad de diogo gama y de su idoneidad para el puesto en el programa el salvador fan club creo que es donde más se tocaron estos temas primero se habló de una supuesta disputa entre david doniga y diogo gama en una discusión de la cual se dieron algunos detalles y que retomamos también en estos canales al parecer doniga lara se había molestado por algunas atribuciones que se había tomado gama una de ellas como que estaba tratando de influir o de incidir demasiado en el trabajo de doniga y en lo que él hacía en cuanto a su equipo en cuanto a la selección mayor más adelante se habló de un caso muy grave de un supuesto caso de indisciplina por así decirlo del mismo dirigente en el que aparentemente habría metido a un hotel de concentración de la selección sub 15 en costa rica a personas ajenas a la delegación y que a esta expedición misma es decir a los futbolistas a los entrenadores los delegados que iban con ese equipo no se les permitía salir de ese hotel en costa rica porque había habido situaciones pues bastante penosas de mencionar hablaban de sábana sucia de un desorden que había dejado diogo gama en su habitación supuestamente y esa es una versión que dieron los compañeros del salvador fan club y recientemente se habló también de un caso de supuesta enfermedad por el cual diogo gama se tomó hasta casi dos meses de vacaciones por el cual ni siquiera se presentó a la gira del equipo en bonaire vamos a escuchar lo que dijeron los colegas en esta oportunidad está enfermo se ha reportado enfermo ok según la fuente de la facebook que tiene pues no me me lo esclarecieron pero si está se ha reportado incapacitado digámoslo si está incapacitado sí ok si me comentaron también que había participado en un en un vídeo de selecciones juveniles una videollamada si no lo sé qué es lo que va a decidir esto que van a decir estos tres señores porque yo tiene una última palabra los tres mosqueteros con recto con respecto a gama con respecto a dama no sé qué es lo que van a decidir si al final lo dejan o le dan las gracias si fuera vacaciones carlos estas son las vacaciones más largas que hay yo no no sé si en europa se acostumbra a dar 45 días de sueto dice que los asuetos en europa los asuetos son distintos y los períodos vacacionales también pero no sabemos en qué términos está el contrato de gama yo no sé si le dieron 90 días de suerte de vacación o sea se habla hasta de una incapacidad que presentó digo gama para no estar en bonaire lo cual yo creo sumado a muchas otras cosas por ejemplo en los casos que tuvo con los hermanos mayer y brian hill en marzo con la selección mayor y todo este caso de david doniga y el tema del supuesto incidente en costa rica pues ya era muchísimas cosas que se venían acumulando y creo que si había gente también en la federación que sabía de todas estas cosas y que no le parecían bastante bien hasta resulta lógico que hayan terminado por prescindir de sus servicios o por lo menos alcanzar ese acuerdo que les permitía a las partes pues ya es entenderse una de la otra pero bien esto es lo que ha sucedido amigos la verdad haciendo un resumen de todo lo que ha sido este día yo me quedo con más interrogantes que certezas primero que no sabemos todavía cómo avanza el tema estatutario de la federación me parece que han dejado muchísimos cabos sueltos y estamos en el mismo punto de siempre no sabemos si los estatutos contemplan lo que necesita el fútbol salvadoreño para mejorar y por qué camino van a avanzar la verdad hay muchísimas nubes con relación al tema jurídico de la facebook y lo otro es que el tema de yo gama si bien es cierto a muchos les puede parecer una noticia positiva yo incluido tengo que confesarlo si deja todavía muchas interrogantes los términos de su salida no sabemos si ha sido por supuesto abandono de trabajo ya que hace mucho tiempo que no se presenta a hacer sus labores con la elección ni sabemos si han tomado la decisión por el tema esto de las por todos estos casos que se le han venido acumulando incluso el tema de rubén de la barrera y la contratación del mismo no en tantos incidentes y tantas situaciones que se dieron con yo gama algún día la vamos a detallar una por una para hacer un recuento porque si da para un libro hablar de este personaje en todo caso todas las dudas que ustedes tengan también plásmenla en la caja de comentarios hablemos de esto discutámoslo y no olviden suscribirse al canal dejar su like y compartir a sus amigos si les ha gustado el contenido nos encontramos en la próxima chao